Asambleísta, asambleísta, buenas tardes. Señor Vicepresidente, colegas legisladores, muy buenas tardes con todos. Antes que nada, quiero expresar mi profunda solidaridad y mi sentido pésame con Liliana Durán, con William Garzón, por la pérdida de sus seres queridos. La dolarización es una gran causa nacional, símbolo de confianza y respaldo ciudadano, que genera consensos suprapartidistas y que ha constituido un valor de estabilidad pese a los flagelos y avatares económicos, ayudando a mejorar posiblemente la calidad de vida de los ecuatorianos, principalmente los más pobres. Es un pacto social no escrito que todos tenemos el deber de proteger. Hoy, en este segundo debate, conocemos y resolvemos sobre las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, denominadas para efectos comunicacionales de defensa de la dolarización. El objeto de esta normativa es el fortalecimiento de la institucionalidad del Banco Central, que bajo ningún concepto significa un menoscabo a la constitucionalidad. Por la extrema polarización que vivimos, se la ha querido etiquetar por un sector como privatizadora. Otros, inclusive, durante muchos años han sostenido que en dolarización el Banco Central debe desaparecer, nada más alejado de la realidad en ambos casos. El Banco Central, colegas legisladores, no es un banco comercial, pues es un banco de reserva que no puede ni debe financiar ni otorgar créditos a la banca privada ni financiar al gobierno, precisamente porque las reservas son el oxígeno de un país. En el momento en que estas se van, se puede generar caos, especulación e incertidumbre entre los ciudadanos. Al no ser banco de bancos, como se lo denominaba antiguamente, ni tampoco instituto emisor, el ejemplo de su función en otros países no es válido, no es aplicable, pues no tenemos moneda propia. Dejando atrás entonces la famosa maquinita de imprimir billetes que disparaba la inflación y la desconfianza. Nuestra constitución, en el tan y tan renombrado artículo 303, es muy clara, sí, la política crediticia, monetaria y cambiaria es potestad exclusiva de la función ejecutiva. El banco central es parte de la función y la propia carta magna establece que su organización y funcionamiento será regulado mediante ley y es precisamente aquello lo que hace este proyecto. El permitir que las decisiones que toma el banco se encuentren orientadas técnicamente y financieramente a resguardar la dolarización, otorgando más autonomía a sus órganos directivos, sin que ello implique que deje de pertenecer a la función ejecutiva ni contrariar la ley fundamental del país. De igual forma, el banco central se encuentra bajo la ejecutiva de los organismos de control, por lo cual es absolutamente distinta a la pretensión de libertinaje que se tenía con el proyecto de ley de crecimiento económico del año 2019. Asimismo, debemos recordar que en la ley de fomento productivo aprobada en agosto del 2018, uno de sus artículos que lo apoyamos decididamente ya estableció que el banco central no podrá invertir en certificados de tesorería o cualquier título o valor emitido por el Estado. Hoy se complementa y se deja claro que ningún gobierno puede disponer de los recursos que no le pertenecen y que son las reservas que custodian el banco central. ¿Por qué es importante esto? Porque estos recursos están destinados a cubrir en la totalidad la cantidad de dinero que tienen depositados las entidades, tanto públicas como los municipios, prefecturas, la seguridad social, entre otras, como las privadas. Los bancos, los bancos cooperativas, etcétera. Supongamos que un caso de calamidad doméstica, todas ellas desean retirarlo. No habría cómo cubrirles en su totalidad. Actualmente, ese descalce o hueco es de 6.658 millones de dólares, cuando en el 2008 apenas era de 454 millones. Por eso, aquí lo fundamental no es el monto de la reserva, sino cuánto hubo respecto al monto de los depósitos. En algunas intervenciones parece ser que se confunden los conceptos, las reservas, el encaje y lo peor de todo, el COSEDE. Las reservas internacionales es el conjunto de depósitos, tanto órganos públicos y privados que constan en el banco central. El encaje bancario es el dinero que por ley deben depositar los bancos privados en el banco central. Es una parte de esas reservas internacionales. El COSEDE es un seguro de depósitos que, en caso de que los bancos cierren, es decir, dejen de operar, ahí se paga a los depositantes. Hay que ser muy precisos en cuanto al tema de la conformación de las juntas monetarias y financieras, porque de aquí se ha prestado para la muletilla de la supuesta privatización, es decir, la enajenación de lo público a favor de lo privado. Desde la Constitución de 1998 está expresamente prohibido que los regulados puedan ser parte del órgano regulador. Por tanto, esos vestigios de corporativismo no van más y no tienen por qué repetírselo de antaño, donde el sector privado tenía representantes funcionales en los directorios donde se formulaban las decisiones económicas del país. En ese sentido, concuerdo con muchas autoridades ciudadanas también en que no se quiere que se repita el pasado. Yo tampoco quiero que se repita la debacle a la que ha sido sometido el Banco Central ni en la última década, ni en las cuatro anteriores, ni en la época de las donaciones, de los préstamos subordinados con Piola, de los préstamos de liquidez, de la compra forzosa de bonos del Estado, de las capitalizaciones de bancos privados, de bancas públicas como accionistas de sociedades anónimas, de bicicleteo de bonos del AGD y el desconocimiento de las deudas del gobierno central con el Estado, porque el Banco Central es parte del Estado. De esos que criticaron el manoseo del Banco Central y se hicieron conocidos como analistas para terminar haciendo lo mismo cuando estuvieron en el poder. Por eso mismo, la forma de nominación propuesta es correcta, tanto para la Junta Monetaria como para la financiera. A sus tres integrantes los nomina el presidente, que es elegido por el pueblo, y lo designa la Asamblea, también elegida por el pueblo. El órgano legislativo es una función del Estado, representa el interés público, y no podemos confundir la institucionalidad con sus integrantes, en el caso que hubieran personas o asambleístas que no están a la altura de las circunstancias como hemos conocido. Algunos que se han ido, que tenían prácticas de mercaderes y otros de mercatífios. Eso jamás significará que la Asamblea Nacional, el Parlamento, el Congreso de la República sean un ente privado, por Dios. Eso sí, era impresentable lo que se propuso en un inicio, y que hoy se ha corregido, respecto a que los miembros de la Junta sean a tiempo parcial. El servicio público es a tiempo completo, no solo porque así lo determina la ley, sino por una actuación ética, para evitar los conflictos de interés. Con estas normas supremas ya no existen aquellos que iban solo a cobrar dietas, que regresan a sus funciones privadas. Y tomando en cuenta que el artículo 153 de la actual Carta Magna les prohibirá expresamente, hasta por dos años, que regresen a cualquier entidad donde ha sido sometida a su regulación. En este caso, los mismos bancos privados. Se tiene asimismo la facultad de remoción, que vendría a ser intrínseco control político por las causales que se encuentran en la ley, con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Parlamento. Con respecto a los requisitos, para ser miembro de las juntas, se ha aclarado lo obvio, que la experiencia para pertenecer a las mismas puede ser tanto en el ámbito público, privado, que en la cátedra universitaria. Lo cual es positivo. No podemos discriminar esta experiencia, no es que los designa, ni el público ni el privado, ya sabemos, nomina al presidente, designa a la asamblea. No es directo. Esto es un asunto de antecedentes. Y ahí tendrán los próximos asambleístas la responsabilidad de tener el criterio de escoger a los mejores y de analizar justamente cuáles son sus antecedentes. Recordemos que han existido funcionarios en entidades públicas financieras muy preparados y con solvencia moral, con amor al país. Y otros también, inclusive siendo gerente del central, despachaban gastos reservados el mismo día que los presidentes huían. Ahí en la banca privada también hubo gente que ha sido artífices de quiebras, de fraudes. Pero muchísimos más son los que han coayuvado a tener entidades fuertes, sólidas y cuya honorabilidad nadie pone en duda. Y ese es el reflejo actualmente del sistema financiero. Pero en todo caso, esta es la experiencia que va a servir de antecedente para tomar una decisión. Otro tema de relevancia es volver al sistema de los cuatro balances que ya funcionó al inicio de la dolarización y que es primordial porque priorizan el uso de la reserva internacional para las cosas más importantes. Tanto el funcionamiento del sistema financiero y monetario, dando mayor tranquilidad a los depositantes. Considero, eso sí, que debe ser agregado para que conste expresamente en esta ley, en esta normativa, que las resoluciones de ambas juntas surtan efectos jurídicos desde su publicación y no desde su emisión, para así garantizar la seguridad jurídica. Señor presidente, señores legisladores, Mucho más grave para una economía que un gobierno ideologizado es un gobierno desesperado. Ante ello, esta norma es solamente una herramienta adicional que debemos apoyar para prevenir que en este agobio la irresponsabilidad supere a la razón. Pero lo cierto es que la dolarización se defiende también con más instrumentos que superan a las mismas leyes. Con confianza, mensajes claros a favor de la inversión, instituciones fuertes y, sobre todo, credibilidad. Ese es el desafío constante y nosotros debemos asumir ese compromiso. Señor presidente, colegas legisladores.